De regreso en el estudio de EBTips a través de la señal de EBTB con lo mejor del mundo del entretenimiento y todas esas noticias que son tendencia en las redes sociales y para eso voy a hacer una conexión con el Instagram de mis amigos de la revista Hola en Venezuela para conversar un poquito y contarles todo lo que es tendencia y empezamos con una noticia que nos pone el corazón así arrugadito de amor y tiene que ver con Liam Drija el bebé de Víctor Drija y Blanca Aljibes que acaba de cumplir 11 meses el día de ayer pues su mamá Blanca compartió esta hermosa foto en Instagram de ella con el bebé, bueno, muerto de la risa y dijo, la sonrisa que me ilumina la vida está cumpliendo hoy 11 meses esto escribió la ex reina de belleza y ahora modelo, pues desde acá, desde EBTB felicidades para esta familia y para este bebé que está cerquita de cumplir su primer añito y hablando de años, hay otra que cumple años y son muchos más, pero son años en el trono y estoy hablándoles de la reina Isabel II, quien está a punto de celebrar sus 70 años en el trono británico pues en febrero del año 2022 la reina Isabel se va a convertir en la primera monarca británica en celebrar un jubileo de platino, pues así se conmemoran sus 70 años ella con tan solo 25 el día 26 de febrero del 52 se convirtió en reina tras la muerte de su padre el rey Jorge VI, pues desde ese momento se ha dedicado a su país y a sus ciudadanos ya se está hablando pues de esta conmemoración que va a llevar varios días de júbilo empezando el domingo 5 de junio del 2022 falta un poquito, todavía un año exactamente para esta celebración pero ya los británicos y toda la corona inglesa se está preparando para estos 70 años de reinado de la reina Isabel II, pues esperemos que esta fiesta nos llegue llena de alegría y de júbilo a todos los que seguimos la realeza a través de las redes sociales y de los medios de comunicación y ahora otro cumpleañero es el del día de hoy y se trata del actor Morgan Freeman quien está celebrando 84 años, pues les voy a contar que Freeman es uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica, pues ha participado en más de 70 producciones debutó en Broadway por allá en el año de 1968 en un musical titulado Hello Dolly esto fue en los años 70 cuando se inicia como actor en la televisión y luego en el cine pero su carrera despega en la década de los 80 trabajando con algunos de los actores más destacados y ofreciendo pues unos trabajos que lo han llevado a estar nominado al Oscar en varias oportunidades Morgan, feliz cumpleaños y ojalá Dios te permita seguir llenándonos con tu talento por muchísimos años más y ahora una última noticia para cerrar estas noticias virales que conseguimos en Instagram es la que voy a compartir con ustedes a continuación donde la influencer italiana Chiara Ferrani publicó en su Instagram una foto con la actriz de élite Esther Expósito, pues ellas se encontraban juntas en un evento en la ciudad de Milán y Expósito además de comentar la publicación con unas bellas y unos corazoncitos pues también compartió la imagen en sus historias diciendo que es el poder de las rubias juntas pues ustedes sabían que ellas eran amigas yo no tenía idea pero no le encuentro nada raro a esta publicación que estas bellas y talentosas mujeres se hayan encontrado y reunido en este evento ahora voy a una pausa comercial y al regreso la buena música de Jetsy se apodera del estudio aquí en EVE Tips ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!